Ellos hablaban sobre envíos de armas a Cuba y nos hacíamos las sordas, pues las cosas que decían era mejor no saberlas. Esta persona de nombre Lee era... yo diría que era un personaje oscuro, no sé cómo describirlo. Era muy gruñón, siempre tenía un aspecto beligerante. De hecho, era muy rudo. Muchos investigadores afirman que no todos los testigos han podido declarar. Las llamo muertes convenientes, convenientes para cualquiera que quiera detener el flujo de información respecto al asesinato. Uno murió de una caída, otro de ataque cardíaco, otro murió porque alguien le disparó en el patio de su casa pensando que era un venado o algo así. Tenemos que preguntarnos... tenemos que preguntarnos dónde terminan las coincidencias y dónde empieza la verdadera conspiración. Pero tal vez el testigo más efectivo sea una película casera del asesinato que hizo que el Congreso reabriera el caso en 1977. La filmación fue presentada a la convención por el fotoanalista Robert Groden. Tercer tiro. Connelly. Y el tiro a la cabeza. Abraham Zapruder, el hombre que pudo filmar el asesinato, estaba en aquel pedestal donde hay un hombre de pie ahora. Está justamente donde estaba Zapruder. El film de Zapruder es un reloj para el asesinato. Así sabemos que un tiro alcanza al gobernador Connelly un segundo y medio después que hieren por detrás al presidente. Es demasiado tiempo para una supuesta acción retardada. La conclusión obvia es que si Osvaldo usó su arma, entonces tuvo que haber al menos otro tirador. Robert Groden le da ojos a la industria de la conspiración. ¿Está acusando al juez supremo de encubrimiento? Sí, así es. Y Mark Lane es su mejor vocero desde que en 1964 aparecieron el libro y el film Juicio a toda prisa. Enfáticamente niego esos cargos. De haber vivido habría tenido derecho a un defensor. Creo que aún tiene ese derecho y creo que toda esta nación debería asumir la defensa de Lee Osvald. Hoy, Lane aumenta la controversia con un nuevo libro, Negativa Plausible, donde afirma que la CIA mató a Kennedy. Fue la agencia central de inteligencia la que lo organizó. Fue Marita Lorenz que trabajaba con la CIA, que fue con Frank Sturges que trabajaba con la CIA a Dallas, donde se encontraron con el líder de la operación. Es Howard Hunt que trabajaba con la CIA. Según declaró Marita... Trajimos armas de alto calibre con miras y material para el asesinato. Es una mujer interesante. Fue reclutada por la CIA para matar a Fidel Castro con quien había tenido un romance. Pero luego la usaron para otras misiones en el tráfico de armas, para actuar como señuelo o repartir armas en Miami. Trajimos armas de alto calibre con miras y material para el asesinato. Y fue Frank Sturges quien luego dijo a Marita que ellos, los agentes de la CIA, mataron a John F. Kennedy. Y él dijo, asesinamos a Kennedy. Y yo dije, no, no, no hablas en serio. ¿Era para eso que estabas allá cuando me mandaste a buscar? Él dijo que sí. Dijo, ¿quién diablos lo va a saber? Procesados en el caso Watergate, Frank Sturges y Howard Hunt han negado su participación en el crimen. Necesitamos un fiscal especial que pueda llevar evidencia ante el gran jurado. Es lo que se haría si fuera cualquier otro crimen. Un crimen importante. ¿Por qué no en este caso? Si atropellan un perro en la plaza Dilly, el asunto iría ante el sistema judicial, pero mataron al presidente. Es que no creemos que el gobierno diga la verdad. Ni a ellos les importa que no les creamos. Es allí el problema. Como ustedes probablemente sabrán, tenemos algunas piezas interesantes en venta hoy. El arma que usó Jack Ruby para matar a D. Harvey Oswald el 24 de noviembre de 1963. Un revólver Kohl calibre 38. Me ofrecen 100 mil dólares. El arma pertenece a él, Ruby. ¿Qué es hermano de Jack Ruby? Yo digo 105 mil. Cuando él vio a Oswald salir con una sonrisa en la cara, como orgulloso de haber matado a Kennedy, mi hermano perdió el control. 120 mil dólares. Me ofrecen 125 mil. Nadie asesina a nadie disparándole en el estómago. 130 por acá. 135. Me ofrecen 135 mil. Le dijo que quería hacerle daño para que sufriera un poco más. 170 mil. 180 mil. ¿Quién dice que yo me aprovecho? No tendré ni para pagar mis cuentas. A menos que tenga mucha suerte. 190. 200 mil le ofrecen. Los juicios de Jim Garrison. Solo ha habido un juicio por conspiración en el asesinato de Kennedy. Fue instruido por el entonces fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison. El verdadero asesino de John Kennedy fue la agencia central de inteligencia. Y John Kennedy no fue el único líder estadounidense asesinado por la CIA. Solo fue el más importante. Este hombre ha sido descrito por la prensa del norte y también por la del sur como un fraude y un lunático de ojos saltones. No pudo presentar nada que tuviera algún sentido. Presentó ciertos hechos que le convenían, mientras evitó otros hechos que no le convenían. Ahí estaba un fiscal de distrito local. ¿Qué razones tenía para estar investigando al presidente de los Estados Unidos? Jim Garrison seguramente es una controversia por sí mismo. Una controversia dentro de otra controversia. Incluso mucha gente que creyó que tenía razón en cuanto al asesinato y la conspiración subsecuente... ...piensan que Garrison fue un hombre salvaje. Y... ...hizo más mal que bien. Créame, yo realmente entiendo las razones de las quejas. Las he examinado de cerca porque hice un estudio de Garrison. Mi conclusión final es que él es uno de los pocos héroes de primera categoría en toda esta fea historia... ...donde lamentablemente escasean los héroes. Desde niños nos acostumbramos a los cuentos de hadas. Siempre son historias plácidas y reconfortantes porque en ellas el bien siempre triunfa sobre el mal. Al menos eso ocurre en los cuentos de hadas. Sin embargo, en el mundo real donde usted y yo vivimos... Los cuentos de hadas son peligrosos. Son peligrosos porque no son veraces. La conclusión del reporte Warren de que el presidente Kennedy murió a manos de un único asesino es un cuento de hadas. Creo que Jim Garrison es un hombre muy conservador. Alguien que está muy arraigado en las tradiciones estadounidenses. Estuvo en el FBI y luego fue fiscal por 12 años. No era de ninguna manera un radical inflamado. Le decían el gigante verde allá en Nueva Orleans. La gente de allá lo apreciaba inmensamente. Habían visto que de forma independiente había enfrentado las roscas locales y... ...criticado a los jueces por no dedicar suficiente tiempo a la barra. Jim Garrison era fiero como fiscal de distrito en Nueva Orleans. Y en cuanto ocurrió la muerte, como los buenos fiscales, movió sus tentáculos en la comunidad y en las calles. E inmediatamente recibió información de que Oswald había estado en la ciudad. Y lo habían visto con varias personas, incluyendo a David Ferry. Y que Ferry lo conocía desde que Oswald tenía 15 años. Y era miembro de la patrulla aérea civil, siempre bajo el mando de Ferry. David Ferry era un individuo muy extraño. Hablaba cinco idiomas. Sufría de una rara enfermedad llamada alopecia, por lo que no tenía pelo en todo el cuerpo. David Ferry era un tipo que se fijaba una peluca con pegamento... ...y usaba pelo de angora sobre los ojos para simular cejas. Y parecía una especie de calabaza de Halloween. Dave, como ya sabe, el presidente Kennedy fue asesinado el viernes. Un hombre llamado Lee Harvey Oswald fue arrestado como sospechoso... ...y fue a su vez asesinado ayer por un hombre llamado Jack Ruby. Tenemos reportes de que Oswald pasó el verano aquí en Nueva Orleans... ...y de que usted conocía a Oswald bastante bien. Nunca conocía a nadie llamado Oswald. El que le dijo eso debe estar loco. Ferry, un personaje muy misterioso. Fue arrestado dos días después del asesinato... ...por creerse que participaba en una conspiración para asesinar al presidente Kennedy. Fue interrogado largamente por el servicio secreto y el FBI y luego lo liberaron. Hubo una cuestión que le pareció muy rara. Él empezó a investigar desde temprano y entregó la información a una agencia del gobierno. El FBI, pensando que había suficiente material que investigar. Ellos no pensaron del mismo modo, lo cual provocó asombro en su despacho... ...porque era algo que todos encontraban muy interesante. Y el FBI dijo que no, pero no les creímos. Y Jim lo engabetó, lo engabetó por tres años. Fue como en 1966 cuando puede decirse que desperté de mi ensueño dogmático... ...porque al igual que muchos compatriotas, me pareció imposible creer que... ...el gobierno de los Estados Unidos pudiera mentir en un asunto semejante.